que si le decimos a la Jocelyn que nos lleve y que nos invita a la casa donde ella vive primero tenemos que decirle papá no nos vamos a autoinvitar a este loco que dice que dice que ella dice que me extraña pero podemos ir y también podemos aprovechar es que yo la veo como un poco triste por ratos algo así la veo por ratos y armando dice que ya la conquistó también que puso a llorar como antes de que y como y en la mañana y en la tarde de la ancha de mí y el sapo pensando que era el único del baile pero si el men este se la sabe jugar bien va pero ajá el saque ya te ganó la apuesta pase para allá porfa yo se le engañaba vaya según dicen los chambres aquí en la mañana en la mañana usted le dijo a mire que es fina mire como se leen mire y yo callo así le pago agarra agarra esto con un dedito y le hace así ve que dice dice el chambroso del diablo ayer después de que esto bueno antes de que estos hombres estuvieran conquistando dicen que armando te estaba primero fregando y entonces dice que te dijo te voy a escribir y vos le dijiste y vos pensás que te voy a contestar y luego al ratito dice que tenía un gran chat ya con él y que me vea el teléfono que pero armando pero armando si porque la puesta con armando yo le dije a un medio que me tenía un trato a mí y hoy me lo dijo pero me lo dijo ahora y aceptaste no 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 o sea ya sabemos mire yo ya le dije esta niña el futuro que lleva con armando si ella insiste el problema de ella ok así que que se incomode que se ponga celosa eso ya lo sabemos que va a pasar o sea y ya sabemos que armando ahora va a trasladarse no 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 y si pasa eso es verdad lo que dice que hace si mira mira no 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 nosotros conocemos su cabeza y sus pensamientos y sus palabras que cuando usted dice algo así va a ser y usted también lo dice yo creo que esto es un círculo de alimentación creo que todo va a ser caro así dijo la hueva lo que tal vez también a la hueva porque en eso fue inmadura entonces lo que te voy a decir lo siguiente cabal ella es ella vosotros la diferencia de ella de que ella armando utilizó algunas al limaña dice unos trucos y y no no me refiero a eso le voy a aplicar lo que digo en el tiempo que armando pudo conquistar la hueva estaba bien enferma ayer me dijo algo y no como que se iba a aprovechar de hacer la quiere también su otro oído pero no tiene que si yo es el que le pregunto de todas maneras si me dijo y yo me quedé así Diego ahora ya entiendo algo se acuerdan la última lista que yo pedí quien no estaba quien no estaba esa vez que yo pedí la lista pues si yo estaba conmigo la ley si no estaba entonces viene yo y le dije va porque yo dije un hombre si cuando dice Nayeli sin marito y bueno también y luego yo y cuando espérame espérame mandó la lista y como allí bájale como allí se puede por ejemplo meter el grupo y responderle en privado entonces viene yo y le dije responder en privado al mensaje que le había mandado entonces viene yo y le dije madre y le dijo y qué pasó ahí porque no estaba ahí si se le aplicaron entonces mi hijo va me dice hombre fue el que se me olvidó me dice y como camarón como camarón había puesto un nano ahí y por eso se me fue un nano y un nano y un nano entonces de qué le sirve que le diga que vaya a implementar eso si al final siempre estamos todos o sea no no o sea solo es una táctica pues llamémosla así como un motivo ¿cuál es lo que me dijo ahora lo que le dijo en la propuesta? sí tampoco le voy a decir a mí no me lo tiene que decir nosotros no somos a mí no vaya pero chivo ahora te pregunto ¿lo aceptaste? no no va chivo porque si lo hubieras aceptado yo o vuela es una táctica que usted está usando tal vez no es táctica tal vez tal vez es cierto tal vez es cierto pero ahí te hubieras destapado vos de una vez para no no y que vos también hubieras demostrado que eso es como la Bessie ¿cómo? una gran interesada yo odio solo le decimos no por eso está bien te felicito pero bien yo sabía todo eso pero yo le dije a Armando yo no veo nada pero si mire Bess esa es la táctica también ya había popa a veces no se lo olvida porque ese día ese día si no pregunto no no si no se me olvida a mí si se me olvida a mí a los demás no se le olvida porque ya saben yo le digo ojalá si soy yo ah no doble por cierto todo por no avisar con tiempo y decir estamos en la casa de Puebla yo no me llevo y mi hijo la dice no hombre si eso no me afecta a mí dijo al contrario la mitad no es más pago dijo ¿y quién dijo? la chua pues si lo que le terminan lo que quería terminar de explicar verdad si porque ya como que me salía lo que estaba Armando con la hueva la hizo caer porque ella estaba pasando un momento de enfermedad bien difícil entonces él se valió de regalitos de cuidado de llevarle la medicina mire tómese esto esto le toca a esta hora y así entonces la hueva llegó a sentirse agradecida por ese cuido así fue como le abrió la puerta aquella puerta que queda así abrió la puerta y ahí él aprovechó a meter el soldadito digo el truquito pues entonces en el caso tuyo puede utilizar también la misma táctica si él te ve débil de alguna situación así que ya sabes verdad me estás entendiendo me estás entendiendo es que si me estás entendiendo Jocelyn me estás entendiendo va entonces si él si él si él viera un punto débil tuyo él va a llegar a nosotros decimos casaca puedo hablar ayer en la hora de la reunión va yo te vi te digo por qué estaba así muchas veces cree que no nos regaña por estar así en grupo ya estamos en tiempo para que no podemos no podemos estar quitando el chamba en la niña yo le dije yo entonces entonces ella era hablando con todo yo era un solo y le dice le puedo preguntarle o sea ¿utilizó como babiosis? inteligencia pero así la trata de usted y y me preguntó qué te pasa qué te pasa pero obviamente no le iba a decir y yo contante nada y él sacándome que yo no me sacarte de lo cara a veces no tener confianza yo lo sé que no sé qué es lo mismo es que la que no conoce ella sabe también decímenos porque no me tenés confianza seguramente porque últimamente en la bastante malice a él con ellos, y uno lo anotan, que mujer no lo anotan cuando un hombre y otra mujer andan con malice y mira, me dijo Cululo, me dijo, vas a ver, me dijo, esa dicha va a caer, porque es verdad, te voy a decir lo que me dijo Cululo, va a caer porque va a caer, me dijo, porque ese casador, me dijo, ya le tiro el ojo, me dijo, y me vas a escuchar, y me vas a ver, y así va a hacerme, y Cululo lo dijo también, y ya lo dijo Pei también yo no lo he dicho todavía si, no, yo lo que digo, yo lo que digo es miren, lo que nosotros le podemos decir a la dióxica es que nosotros ya vimos los ejes, ya vimos tanto